Es el juguete favorito de Andy, quien lideró en muchas ocasiones a los demás juguetes. Este querido personaje está inspirado en el muñeco Casper y en la marioneta Hoodie Doody, de un programa de televisión de los años 50's, en donde estaban de moda los vaqueros. De Casper se tomó la cuerda de voz que se le añadió a Woody diciendo, hay una serpiente en mi bota. Mientras que Hoodie Doody sirvió para diseñar el vestuario del vaquero compartiendo ambos el pañuelo rojo, la camisa cuadros y las botas camperas. En la secuela de Toy Story, el cineasta John Lusseter introdujo tres personajes nuevos, también vaqueros como Woody que eran Jesse, Tiro el Blanco y el oloroso Pete. Los cuatro formaban parte de un programa de televisión que se llamaba El Rodeo de Woody, el cual está inspirado en un show real de televisión de los años 60's llamado Four Feather Falls, donde aparecían marionetas y la temática igual era de vaqueros. La trama era sobre un comisario y sus amigos, quienes tenían grandes aventuras en el viejo oeste. El señor cara de papa Aparece en todas las películas de Toy Story, incluyendo los cortos. El malhumorado amigo de Woody fue creado por la empresa de juguetes Hasbro en 1952, que fue el año en que salió a la venta a un precio de 98 centavos. Originalmente era un set de piezas de plástico para ser usadas en vegetales verdaderos. El juguete incluía manos, pies, orejas, dos bocas, dos pares de ojos, cuatro narices, tres sombreros, gafas, una pipa y ocho piezas que simulaban vello facial. Hasbro realizó una fuerte inversión publicitaria y convirtió al señor cara de papa en el primer juguete que se anunció en televisión. Pero fue hasta 1964 que Hasbro lanzó un cuerpo de plástico con forma de patata, sobre el que se pondrían las piezas de plástico sin usar una patata de verdad. En 1975 Hasbro rediseñó por completo al señor cara de papa, principalmente para adaptarse a las regulaciones de seguridad en juguetes. Por otra parte, la señora cara de papa tuvo su debut en Toy Story 2. Básicamente es una extensión de esta popular línea de juguetes. Es el juguete favorito de Andy, quien lideró en muchas ocasiones a los demás juguetes. Este querido personaje está inspirado en el muñeco Casper y en la marioneta Hoodie Doody, de un programa de televisión de los años 50's, en donde estaban de moda los vaqueros. De Casper se tomó la cuerda de voz que se le añadió a Woody diciendo, Hay una serpiente en mi bota. Mientras que Hoodie Doody sirvió para diseñar el vestuario del vaquero compartiendo ambos el pañuelo rojo, la camisa cuadros y las botas camperas. Y cuéntanos, ¿qué otro misterio te gustaría que descifremos? Nos vemos en el siguiente video.